¡Suscríbete al canal! ¿Quieres descansar? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué estás haciendo? ¡Bueno! ¡Uy, uy, uy! ¿Y yo por qué voy con MJ? ¿Y no compite? Pero... ¿Dónde se ha metido Peter? No puedo salir por las ventanas Las escaleras son mi mejor baza ¿Dónde estás, Peter? Se nos informa cuál es la situación Cuidado que aquí hay unos cuantos, ¿eh? Y entiendo que por lo principal no voy a poder salir ¡Mierda! ¡Uf! ¡No! Vale, no sé si ha alertado al resto de estos La entrada y la puerta atrás de ella Quizá pueda ir por el sótano ¿Y cómo ha llegado el sótano, MJ? Vale, por aquí ¿Dónde se ha metido Peter? ¿Qué, te vas a fabricar un arma ahora? Se acaba de poner un lanzatelarañas a las pistolas ¡Hostias! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Uh! ¡Muy buena, eh! ¡Muy buenas tardes! Uff, MJ no ha reconocido esos movimientos Ah, hostia, con el lanzatelaraño lo puedo pegar ahí Vale, 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 y se recarga Vale, hostia, son muchos, eh Son muchos, eh, MJ Si están cerca de alguna superficie los podemos pegar, pero... Pero eso, necesitamos que estén cerca de alguna superficie No sé si a este lo podemos pegar aquí a la pared, eh Vale, sí, sí que podíamos Hostia No, porque se ha dado la vuelta de repente, no lo sé ¿Puedo pasar? Sí No hay más por aquí, eh No está claro, seguid en vuestras zonas Si encontramos algo en la casa, os avisamos Para lanzar una distracción Estoy en ello Ah, vale, que es que tengo que pasar por ahí La periodista, hola No he visto que las teléneas estén viniendo atrás Es inútil ¿Tú qué, máquina? A ver, ¿y este qué? No me va a molestar, ¿verdad? Ah, de hecho El camino que me está marcando es este de ahí Es más adelante Uy, 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 uy Este primer plano de la cazadora esta Qué pedazo de inútil Bueno, 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 bueno Peter está enloquecido, eh Peter está enloquecido ahora mismo Vale, por lo menos Por atrás, bueno, por atrás hay Pero no me van a ver Tanta distancia Hostia, ahora tenemos a los perros estos, eh Mierda He muerto De forma instantánea Vale, por el querer Por querer ir rápido ha sido eso Vale, tú vas fuera No me puedo acercar Debería disparar siempre Que puedo ¿Cómo me tenés por aquí? La arpía del zoo Puedo mover el carrito este Dale Mira, ese se ha entretenido con los gatos Vale, tú vas fuera Están mirando por allí Cuidado que por aquí está A la derecha están los límites ¿Puedo saltar esto? No, no puedo saltar esto Cuidado allí ¿Aquí le está de patrulla o de qué está? Tengo que meter aquí a la derecha Pero viene este Este no está viendo el cadáver aquí Bueno, el cadáver El tío está aquí enganchado al coche Vale Si no viene nadie de patrulla por otro lado Este lo voy a pegar aquí a la pared Vale Todos aquí, eh Vale De arriba De arriba y sigue De arriba y sigue Que hay otro más ahí Sí, espero que sí ¡Hostias! Buah, esto es sigilo que un MJ copia, eh ¡Equipo 5! ¡En marcha! ¡Que el resto siga en sus posiciones! ¿Cómo digo está esa casa? ¡Uy, uy, uy, uy! Casi me veo este Cazadores Esa mujer lleva acechándoos toda la noche Mientras seguí ese Spiderman Cuando lo encontréis Ella andará cerca Hay uno aquí arriba, eh Dos Vale, uno baja Y el otro está aquí Que cae ¿Y el que había abajo, o qué? Este está aquí en medio de la nada Yo voy a tener que bajar por algún lado, ¿no? ¿Cómo puedo seguir? ¿Y si sigo por aquí, qué? Como ven Y este Bueno, este justo se va a mover ahora Vale Pero lo podemos quitar de en medio rápido Para arriba no hay nadie, ¿verdad? Eso es gasonado Me ha sonado como el aliento de Venom por la ventana Como por el... Por la ventana, digo, por el mando ¡Hostias! ¡Rápido! ¡Uf! Menos mal, MJ No, no parece Peter, ¿eh? ¡Hombre! Sí, por favor Perdón, llego tarde ¿Qué narices le pasa a Pete? No es el mismo Creo que tiene algo que ver con ese traje Se llama Simpionte Y es alienígena ¿Qué? ¿En plan? ¿Lleva puesto un extraterrestre? Tú ayúdalo, Miles Por favor Eso intento, MJ Vamos, vamos, vamos Bueno, está enloquecido ahora mismo, ¿eh? Eh, hola ¿Vosotros qué queréis? Me lanzó una tapa de alcantarilla ¿Seguro que te la lanzaste a ti? Bastante seguro Hombre, cien por cien Hola Hola Buenas tardes ¿Qué me dice eso? Venga, esa es la pared Vamos, Greg Te la llevas Spiderman Para ¿Qué está pasando? Háblame Mira que antes ya pensaba que Darman Pero esto es otro nivel Esto hace como si no estuviera aquí ¡Ey, ey, ey! ¿Qué me han enganchado estos? ¿Pero de qué vais? ¿De qué vais? Que baja aquí, toma ¡Ey, tranquilito, tú! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando aquí de repente, tú? Spiderman Soy yo Spiderman ¿Recuerdas? Vamos, despierta ya ¿Cómo voy a terminar la redacción de la uni sin mi tutor favorito? ¿Quién me está tirando de las arañas? Bueno, redes, mejor dicho ¿Cómo está, Peter? Enfadado No escucha nada de lo que digo Entonces quizá debamos probar otra cosa ¿Te admiten sugerencias? ¡Ey, ey, 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 ey! Tú, tontito, ¿qué pasa? Tú, ¿qué pasa, tontito? Venga Déjalo llegar, rato ¡Muere! ¡Vale! ¡Uf, madre mía, los engajadores que había aquí! ¡No, no, y sigue! Miles, enciérranos a Pity a mí en el túnel ¿Qué? Si puedo hablar con él a solas, lograré hacer que reaccione MJ, no sé si eso es una... ¡Un patro, Miles! ¡Madre mía! Toma, pa' dentro ¡MJ! ¡MJ! ¿Estás bien? Volvemos a MJ Está bastante guapa en el momento esta misión, ¿eh? ¡Ey! ¡Buah! Me está encantando esta misión, ¿eh? Como Peter pierde el control No lo sé, pero es... Sí, creo que es lo que pretende ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Bueno, bueno, no, 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 no ¿Más? ¿Pero y esto que viene ahora? Vamos a ver, vamos a ver A mí explícame esto Hola Eh, sí Bueno, a ver, tampoco es un problema que venga la policía, ¿no? Aquí simplemente están matando a cazadores Bueno, matando Venciendo Venciendo porque Spider-Man no mata a nadie Venga, tú A tu casa ¿Qué tal estamos? Vale, otro menos ¿Quién me está apuntando? ¿Quién me está apuntando tanto? ¿Quién me está apuntando tanto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tontito? ¿Qué pasa? A los perros, a los perros fuera Eh, ¿qué haces tú disparándome? Hostia, tú, 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 tranquilito Tranquilito Está en el aire, está en el aire, ¿por qué no? ¿Quieres enganchar a este? ¿Estamos en el aire? ¿Para cagar? Pégalo ahí, pégalo ahí Eh, hola, ¿te mueres? Que te muera Que no soy capaz de pegar a ese tío en ninguna parte Que te caiga esa Solo de una vez Yo no me estoy creyendo de esto No, 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 que me mata el tonto Que te mueras de una vez Sí, me he hecho invisible No sabes dónde estoy Venga, por fin parece que lo he botado Ya Y tengo tres cajadores que vienen por mí Vale, bien jugado Ojo, jo, jo, jo ¿Qué? No puede ser No puede ser Hostias Y Peter haciendo el tonto por ahí Bueno, Peter perdiendo el control con Beno ¿Le vas a pegar una descarga? Quizá te escueza un poco Sí, le voy a pegar una descarga Hombre, por lo que no se ha vuelto en sí Hostias ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ya, pero no lo has hecho Uf Hostias Oh, 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 oh ¿Cómo está esto, tú? Dios No, pues Miles bien nos está apañando No, pues Miles bien nos está apañando Hemos registrado el túnel Ha unido De momento Pero muy pronto vendrá mi encuentro Eh, sí Si te llevas a Miles Que tiene toda la pinta, sí Voy a acabar llegando a tu encuentro ¿Cómo se le дом Kagura? ¿Qué pasa si esto Hessasơması le imprev ? ¿Vamat rean Aun it años, la pinta, pottería esNTech? Eh, ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Ah, 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 ah ah Ah, ahah, ah, ah Está como si nada. Pero... ¿Y esto de que ahora está como si nada? Estoy dormido en un banco del parque. ¿Y por qué me siento como si me hubiese echado la siesta del... ¡Qué menudo sueño! ¡Harry ha dejado otro mensaje! Pete, necesito que me devuelvas el traje. Papá está trabajando en una nueva cura, pero... No sé. Devuélvemelo, por favor. ¡Que se te muere! ¡Hombre, Peter! Estabas tú como para leer algo. Y también te había dejado un mensaje de Río. La madre de Miles. Un Miles que ha sido atrapado por Kraven. ¿No vas a decir nada más? ¿No? Parece que no va a decir nada más. Bueno, la siguiente misión es esta. Aquí el héroe soy yo. Misión con Harry. Nos llevan informes de toda la ciudad del veterano trepagunos haciendo gala de un comportamiento poco digno de Spider-Man. Daños materiales imprudentes, no se queden violentos. Harry no va a sobrevivir sin menos. Y sinceramente no creo que Vernon vuelva con Harry. Que esas son esas pastillas que está tomando Harry. Está medio muerto. Hombre. Este traje es la razón de que siga vivo. Ya, mola mucho, ¿a que sí? ¿Por qué no te metes un par de pastis y me cuentas cómo estás? ¡Eh! ¡No! ¡Me estoy partiendo el lomo intentando salvarte! ¡Y esto recibo a cambio! ¡He dicho que no! ¿Ve tu historia? Intenté contarte. Sí, pero no lo hiciste, ¿a que no? No puedo perder el trabajo, Peter. Tu trabajo es escribir la verdad. Ya lo hice. Y la verdad es que yo soy el héroe, no tú. Vaya, carito, que tienes a rir. ¿Qué le pasa a Norman? Bueno, está investigando sobre la cura, ¿no? ¿Qué tal fue la visita con Harry? No se preocupe, Harry se pondrá bien. No, Peter no. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. Crecer juntos. Eres casi otro hijo para mí. Estoy orgulloso del hombre que eres. Gracias, señor Osborne. He de irme. ¿Y lo normal a perder la cabeza? Voy a convertirse en el duendo verde. Harry, te han entrado los celos, hijo mío. Igual el duendo verde acaba siendo Harry. Espérate que igual es Harry el que acaba siendo el duendo verde. Que ha bregado con Peter. El duendo verde va a aparecer porque no vimos en el primer juego. Vaya, que tenía Norman todo preparado. Aquí, el héroe soy yo. Peter, ¿dónde está Miles? No volvió a casa anoche y no responde a mis llamadas. ¿Hola? Estoy en la oficina. Dile que venga a verme, ya. ¿Por qué nadie puede apañársela solo? Siempre pringo. A ver, a ver, a ver, a ver. Mirad esta música. Esta música que tenemos ahora. Es música de... Están pasando cosas. No es música alegre. De estar yendo por Nueva York. Señores, están pasando cosas. Peter, perdiendo el control con Venom. Miles, capturado por Craven. Harry. Celoso de Peter. Norman buscando una cura desesperadamente. MJ, que no sabe qué hacer con Peter. Esta es la cosa, señores y señores. Muy interesante. Esta es la cosa para seguir en el siguiente episodio. Nos vemos aquí y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!